Hola a todos, continuamos con el curso de Logan Boulanger y estamos con esta primera posición en la que el maestro belga decía que había que golpear sin efecto en la mitad de la bola 2, ataque alto con el taco plano y luego cambiaba ligeramente la posición de la bola 1. La movía un poquito más a mi derecha, en lugar de allí la mueve un poco más a la derecha y lo estamos viendo y en ese caso ya no era sin efecto sino que había que marcar un poco de efecto a favor, el resto igual, un ataque alto, taco plano, en este caso con un poco de efecto y un ataque suave o un golpe suave, que no sea violento. Y ahora voy a colocar una tercera variante y es moviendo la bola blanca un poquito más a la derecha. Entonces la primera era sin efecto, la segunda era con un poco de efecto y esta es con mucho efecto, que ya sería un recodo o un plus normal. Esa era la primera posición, la segunda y la tercera. Lo que decía Boulanger es que si subimos la bola blanca un poco para la izquierda ya hay que jugar cabaña. La más interesante para mí, para practicar, es la primera de todas, que es cuando están bastante enfrentadas bolas 1 y 2 y hay que jugar alta y sin efecto. Y pasamos ya a la siguiente posición, es de la misma familia. En este caso las bolas 1 y 2 están más enfrentadas. Lo que cambia aquí que ya no es un golpe suave sino un golpe un poco duro. Sin efecto también, media bola, alta, pero golpe un poco duro. Si la jugáramos suave, la fallaríamos por cuadrarla. O quizá ni siquiera cogeríamos la banda corta, meteríamos primero en banda larga. Si llevara menos velocidad nos iría más cerca del rincón de arriba a la derecha de la imagen. Bueno, no he dicho nada antes, pero disculpad la indumentaria veranera, es que había 43 grados este día en Zaragoza. Aquí veis que estoy intentando aplicar el mismo tipo de golpe, alta, ataco, plano, sin efecto, a otra posición. Jugando corta, larga, corta. Veis que funciona perfecto y esta jugada hay que atacarla así. ¿Nos puede servir para más posiciones? Pues sí, ahora a continuación voy a poner la bola roja en el rincón. Las bolas 1 y 2 las dejo como estaban antes, en la jugada que acabo de tirar. Y veis que he subido la bola roja al rincón. Entonces se trata de aprender la posición origen, digamos, la posición base, y de allí aplicarla a diferentes posiciones que se nos puede quedar a lo largo del partido, en las que la jugaremos de la misma manera. Aquí, por ejemplo, si a la bola roja tenemos un 4 bandas difícil, el doblete a bola amarilla está complicado, o no cabe un 5 bandas sobre bola amarilla, bueno, pues que sepamos que siempre vamos a tener esta opción, que vamos a pasar mucho más cerca si tenemos entrenado este tipo de jugadas. Y pasamos ya a ver la siguiente posición, que jugamos con bola blanca, es un 4 bandas sobre bola amarilla, corta, larga, corta, larga y bola roja. Lo que decía Boulanger era dar poca bola, fina, y alargando el golpe. Máximo efecto. Y parece que cuanto más alargamos el golpe, más penetrado sea, más vamos a cuadrar el recorrido de nuestra bola. Entonces ahí estoy moviendo la bola roja, estoy poniendo una posición un poco más forzada, en la que la bola roja ya no está en la tacha 1, 1 y poco, sino que está en tacha 2. Entonces ya voy al límite de bola fina, sin que haya retruque. Si toco un pelo de bola, puede tener un golpe allí. Entonces el límite de bola fina, veis que cerca ha pasado mi bola de la bola roja, ha cogido muy justo el rincón, y ese sería cerca del límite. Aquí pasamos ya a la siguiente posición, que es un 4 bandas, en la que Boulanger decía ataque alargado, decía punteando, con efecto favorable, no mucha bola para controlar la bola 2, y decía también en bolas de precisión, hacer un limaje corto. Veis que la bola amarilla hace larga, larga, y vuelve a la línea de rodadas. Para mí, yo estoy acostumbrado a jugarlas con un poco más de efecto, y que pase, dar un poquito más de bola, y que pase el golpe más sobrado. Pero claro, si queremos colocarla, hay que pasarla un poquito más cerca en este engrito, pero tiene el peligro que estamos viendo ahora, que si me voy a poca bola, nos la encontramos ahí en medio. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Os dejo con la repetición de la jugada más interesante del día de hoy, a mi juicio. Espero que la entrenéis, y veréis que se queda muchísimo en las partidas. Un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo. Adiós.